¿Por qué? Porque la economía está controlada. Ese no es el principio de que debíamos tener 100 canales de televisión. ¿Por qué? Porque hay más libertad. No importa que hayan canales ateos, la gente es libre para creer en eso. Pero si hay muchos canales, hay más libertad, por lo tanto, bajan los precios de la publicidad, por lo tanto, mejora la calidad, por lo tanto, hay más trabajo. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque la economía es controlada. O, por ejemplo, el cartel de los pañales. O ahorita el más reciente es el del azúcar. Capitalismo. No es un principio. ¿Qué es el capitalismo? Usemos la libertad económica para nosotros solos. Pero el principio es la libertad económica para todos. No importa si es ateo o creyente. Para todos. ¿Sí? Eso es el principio. Entonces, ¿qué pasó con el azúcar? No, venga, no dejemos importar azúcar en Bolivia. Tú debes saber allá en Bolivia el azúcar es tres veces más barato que en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿la idea qué es? Pues, traigamos azúcar de Bolivia. ¿Sí? Pero no se puede importar azúcar. Usted no puede importar azúcar. ¿Por qué? Porque la economía está controlada. Y entonces estos tipos dijeron, bueno, venga, tengamos el precio nosotros y ganemos la plata nosotros. Capitalismo no es un principio. Esos ambos son extremos. Capitalismo es un extremo y comunismo es el otro. El centro es libertad económica. Bueno, ahí podemos hablar de cada una de las esferas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero a lo que voy es que cambiemos nuestra forma de pensar en bien y mal porque así es que la ciencia, el principio bíblico de la ciencia para pensar es una verdad y hay dos extremos que no son correctos. ¿Sí? Eso es. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, en ciencia. Entonces, un extremo puede ser Dios nos creó y ya. Ese es un extremo. ¿Por qué? Porque yo no razono como Dios nos creó. ¿Sí? Yo tengo que razonar a ver qué dice la evidencia. Y el otro extremo es somos el resultado de un azar, azar, azar y super azar. Eso es otro extremo. Entonces, yo tengo que mirar la evidencia. La verdad es la correcta descripción de la realidad. Lo más importante de esa definición es la palabra correcta. ¿Sí? ¿Qué es correcta? Entonces, para que exista algo correcto tiene que haber un estándar para medir, un absoluto. ¿Sí? Y ese se llama la ley natural. ¿Sí? O la moralidad. Es algo que Dios puso al ser humano de imagen de él a nosotros. Por eso el concepto moral existe, a pesar de que muchos filósofos no lo quieran. Existe. Ahora, lo que pasa es que uno es libre para no obedecerlo. ¿Sí? Uno es libre para ser amoral o inmoral. ¿Sí? Pero el concepto moral existe. Por eso cuando hay un temblor, la gente quiere proteger a los demás. Así el otro sea ateo. ¿Sí? O así el otro sea un inmoral. ¿Sí? Vamos a proteger su vida. ¿Por qué? Porque eso es una ley natural que tenemos. ¿Sí? La ley natural. Lo que hablaba John Locke de la ley natural. O sea, es ese lejos. Muy bien. Entonces, ese es el principio. Centro de verdad. ¿Listo? Tenemos un principio de pensamiento. ¿Cuánto me queda? Ay. No vamos a tener ni tiempo para preguntar. Bueno, me quedan siete minutos. Bueno, entonces aquí nos vamos a pasar un poquito más rápido. Siete minutos para esto que estaba mirando. Voy a... Voy a demostrar aquí otra cosita. Este es otro segundo que se llama cómo Dios revela el conocimiento. Entonces, vamos a ir primero... Vamos a ir primero a este versículo. Este es el versículo de la epistemología. ¿Cómo Dios revela el conocimiento? Eso es de Deuteronomio 29. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué dice? Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos las palabras de esta ley. Yo sé que lo dije muy rápido. ¿Sí? Vamos a razonarlo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las cosas secretas. ¿Es decir qué? Hay cosas secretas. ¿Sí? Hay cosas que no conocemos. ¿Quién las conoce? Pertenecen a Dios. O sea que Dios sabe todo lo conocido y todo lo que no conocemos nosotros. O sea que ¿quién tiene todo el conocimiento? Dios. Listo. Pero, dice, más las reveladas, más es un adverbio ahí que nos dice, por providencia, Dios revela el conocimiento al ser humano. ¿Sí? Es decir que el origen de todo el conocimiento es la revelación de Dios. Lo que pasa es que muchos no saben que Dios está revelando. Dios usa personas dispuestas de corazón. Entonces, Einstein estuvo dispuesto de corazón a entender el universo. ¿Sí? No estaba dispuesto a entender a Dios, pero sí el universo. Entonces, como estaba dispuesto de corazón, Dios lo usó. ¿Sí? Recuerden que Dios usó a Abraham, que ¿quién era? Un pagano idólatra. ¿Sí? Que su papá y él hacían ídolos de madera y los vendían. Ese era su trabajo. Y recuerda que Dios llama a Abraham y ahí uno cree que Abraham, ¡ay sí, ya me voy! No pasó. Abraham se fue con su papá a otra ciudad y duró 10 años haciendo ídolos. Y ahí sí fue que le hizo caso de irse para la tierra que Dios le dijo. Abraham era un pagano, ¿sí? Caldeo, pero que quería buscar a Dios en su corazón. Por eso Dios trabajó con él. ¿Sí? Por eso Dios trabajó con Noé, porque era el único que quería buscar a Dios en su corazón. Y Dios trabaja con la gente que quiera buscar algo de corazón. Quiera buscar verdad de corazón, independientemente si cree o no cree en él. Dios usó a Colón para realmente descubrir una nueva ruta. Colón no fue el primero que vino a América. Ya habían venido los chinos, ya habían venido los vikingos. Hasta los papas tenían ya los mapas. Pero Colón fue el primero que probó que sí se podía. No fue el primero que supo que la tierra era redonda. Pero sí fue el primero que creyó y lo hizo. Y hizo eso. Colón usó, Dios usó a Colón para descubrir América. Por eso se llama el descubrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba cubierta. Descubrir es quitar la cobertura. Por eso siempre que vamos a razonar debemos definir las palabras. Es un paso de razonamiento, de definición. Entonces, ¿qué dice? Dios revela. ¿Para qué revela el conocimiento? Para mí, primero. Y para mi familia, mis hijos. Y para que a la larga cumplamos las palabras de la Biblia. Para eso es que Dios revela el conocimiento. Entonces, Dios le reveló a este la relatividad. Y ahora a través de la relatividad sabemos que hubo un principio, que el universo tuvo un principio. Este no creía, este creía que el universo era eterno. Pero, después se dio cuenta, cuando Lemaître, Eduard Lemaître, le hace la matemática de la relatividad. Entonces, necesariamente tiene que haber un comienzo. Un inicio. O sea que el universo empezó. Eso es lo que dice. Entonces, aquí que vemos. Dios revela. ¿Para qué? Para que a la larga se cumpla su palabra. Se cumplan sus leyes. Para eso es que Dios revela. Principio de epistemología. ¿Cómo revela Dios? Bueno, aquí hay otra frase de Pasteur. Un poco de ciencia al eje de Dios. Mucha ciencia. Acerca de nuevo a Dios. ¿Quién fue Pasteur? A ver. Gracias a él podemos tomar lechecita, ¿cierto? Bueno. Pero él hizo más cosas. Él fue un microbiólogo. Dios le reveló a él una ciencia que se llama la microbiología. Fue químico. Tenía su laboratorio en París. Y un día el laboratorio fue a ver una terraza. O sea, tenía como una terraza de vista al río. Y el río se tiñe de rojo. Todo rojo. Entonces Pasteur sale a ver qué fue lo que pasó. Porque pues un río rojo llama la atención. Entonces resulta que venían unos misioneros holandeses con un cargamento de tomates e iban para África. Para Liberia iban para Liberia. Y ellos están botando el tomate al río. Entonces, ¿cómo están botando el tomate? No, es que nosotros echamos 17 toneladas para que lleguen 4 buenas para dar tomate allá en Liberia. Que no hay. Entonces esa era la misión de esos misioneros en un barco. Entonces, ahí entonces Pasteur escribe. Ahí fue cuando Dios me dijo para qué estaba yo aquí en la tierra. Entonces, pues dice, ¿cómo vamos a botar 13 toneladas al río para llevar 4 allá? Entonces él empieza a investigar cómo preservar los alimentos. Y entonces Dios le revela la microbiología y le revela el diseño industrial. El diseño industrial empezó haciendo empaques para alimentos. Y empiezan a empacar los alimentos y a usar química para que los alimentos se puedan preservar. Y ya no perdamos 13 toneladas, sino que llegue todo el tomate a África. Eso es como Dios revela. Dios reveló un nuevo conocimiento a Henry Ford con el carro. Dios reveló un nuevo conocimiento a Ulrich Bright con el avión. William Carey duró 6 meses en llegar a la India, el misionero William Carey. 6 meses. Ahora en la India estamos en un día. O sea que tengo 5 meses, 29 días más para ser más efectivo en la obra de la Gran Comisión. Para eso es que tenemos la tecnología, para ser más efectivos en la obra de la Gran Comisión. Pero somos libres para usarla para lo que no es. Porque recuerden, hay un principio, pero yo me puedo ir a los dos extremos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se revela Dios? Entonces mire, para eso escribimos conjuntos en primero y primaria. ¿Se acuerdan conjuntos? Para esto, para hoy. Entonces ahí hay dos conjuntos. El primero se llama la revelación general. ¿Qué es lo que dice Romanos 1? Esto está basado en Romanos 1. Entonces, ¿qué dice? Dice, ahí está la creación para todo el mundo. Por lo tanto, no hay excusa. O sea que si usted no decidió, no se decidió por Dios, pues no tiene excusa. Porque ahí estaba la creación. Y hay muchos ejemplos, inclusive antes de Cristo, de cómo tribus, naciones pudieron encontrar a Dios. O a saber que existía un creador. Ese es para todo el mundo, independientemente de lo que usted crea. Pero aquellos que decidimos relacionarnos con Dios, entonces tenemos otra revelación que es la Biblia. Es una revelación particular. Una revelación para el que cree. Que esa es la palabra de Dios. Tenemos unas instrucciones más específicas de cómo vivir. Esa es la Biblia. Pero las dos. Bueno, hay una tercera revelación que no está ahí. Que es cuando tú tienes una relación con Dios. Pues tú hablas con Dios y Dios te revela cosas. Dios les habla. Pero eso es todo lo personal. Eso es para ti. Pero tanto la revelación general como la palabra. Tienen que ver contigo y con la nación. La transformación de las naciones. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, de Júpiter. De Júpiter. Pero no de Saturno. No del planeta Saturno. Saturno no sale en la Biblia. Pero Júpiter sí. O sea que la Biblia no nos habla de todo lo que existe. Sino solo de algunas cosas. La creación también nos habla de muchas cosas. Pero no de todo. No nos habla del mundo espiritual. No nos habla de la relación con Dios a través del amor. No nos habla. Pero hay cosas que hablan juntos. ¿Cómo se llama la zona gris? A ver si se acuerdan de conjuntos. Intersección. Muy bien. Entonces, hay cosas que tanto la Biblia como la creación hablan. Como por ejemplo que el universo tuvo un principio. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es el universo. La tierra. La razón por la cual Dios crea el universo. Para que nosotros podamos vivir acá. Entonces, eso habla la Biblia y lo habla la creación. Ya sabemos que sí, que efectivamente hace tres mil millones de años empezó el universo. ¿Sí? Eso nos hablamos. ¿Listo? Entonces, esa es la intersección. Pero entonces, en la intersección, en lo que hablan igual, deben complementarse. Y deben, si son hechas por el mismo autor que es Dios, entonces, pues no se pueden contradecir. ¿Pero qué vemos en la ciencia? ¿Qué creemos? Que una cosa es la religión y otra cosa es la ciencia. Entonces, que se contradicen. Entonces, si ya están hablando la misma cosa, ¿por qué se contradicen? Entonces, vamos a ver cuál es la explicación de esto. Ya sabemos cómo Dios revela, ¿no? Se revela por la creación, por la palabra y por la relación individual. ¿Cierto? Tres formas de revelación. Entonces, por ejemplo, la Biblia fue escrita por gente que no tenía el conocimiento científico para hacerlo. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios le revela que escriba Génesis, pues ahí está el ciclo del agua, por ejemplo. ¿Sí? Usted lee y ahí está. Paso a paso el ciclo del agua que vemos nosotros. ¿Sí? Pero Moisés no había estudiado ni biología, ni meteorología, ni nada. ¿Sí? Pero ahí está el ciclo del agua. ¿Sí? Está el orden de cómo fue el orden histórico del universo. Ahí está Génesis 1 exactamente igual. ¿Sí? Pero ellos no tenían el conocimiento científico para escribir eso. ¿Sí? Está, por ejemplo, que la Tierra era redonda. ¿Sí? Recuerden Isaías que dice Dios está sobre el círculo de la Tierra girante. Ahí está. La Tierra era redonda. ¿Sí? Hay cosas que están ahí, pero ellos no tenían la posibilidad de comprender eso científicamente. Pero asimismo, esas personas, ¿sí? También pecaban. ¿Sí? Porque la mayoría de protagonistas de la Biblia eran malosos. Si ustedes leen, ¿sí? Para eso está el libro de Reyes y Crónicas. Hicieron lo malo y hicieron lo malo. Eran re malos. ¿Sí? Jacob era el... Significaba la traición. El traidor. ¿Sí? Imagínense cómo era Jacob. Y él fue el que Dios escoge para ser la nación modelo. ¿Sí? La nación para que nos enseñe. Entonces, la gente pecaba. ¿Sí? Por lo tanto, no entendía. Se le entenebrecía su entendimiento. Listo. Pero, bueno, acá vamos a pasar un poquito más rápido. Pero, entonces, ¿qué pasa luego? Tenemos que empezar... Entonces, el problema no es con la revelación de Dios, sino cómo nosotros la interpretamos. Si la interpretamos bajo evidencia y bajo razonamiento o no. ¿Sí? Ese es el problema. Y también en la ciencia. ¿Cómo interpretamos la ciencia? Si la interpretamos bajo razonamiento o bajo supuestos. ¿Sí? Bajo cosmovisiones. ¿Sí? Si yo soy un científico justo, ¿sí? Yo no me debo ir ni para el lado de Dios, ni para el lado de ateo. Si no, debo ver la evidencia. Y esa evidencia me va a mostrar a Dios o no. ¿Sí? Depende de lo que crea. Pero, si yo soy justo y de verdad, a la larga va a encontrar a Dios. Entonces, el problema es, no de la revelación, sino de nosotros que la interpretamos. ¿Sí? Entonces, debemos diferenciar las palabras de la Biblia de la interpretación de las palabras de la Biblia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos información. La información son datos ordenados bajo una lógica. Entonces, yo tengo la información y tengo dos revelaciones que Dios ha dado para conocer. La creación y la Biblia. Entonces, me voy a esas. Entonces, me voy a la creación. La interpreto. Y eso se llama ciencia. ¿Sí? Tiene. Interpretar la información a través del filtro de la creación, de la revelación de la creación, se llama ciencia. Y interpretar la información a través del filtro de la Biblia, se llama teología. ¿Sí? Pero tanto la ciencia como la teología son interpretaciones. Entonces, ¿cómo saber dónde está la verdad? La verdad está donde más razonable sea esa interpretación, más lógica, más probable, más evidente. Y también para el lado de la teología, porque para el lado de la ciencia es fácil de comprenderlo. Pero para el lado de la teología es más difícil. ¿Sí? Entonces, quiero que ahora, les dejo este versículo primero a los tesalonicenses 521. Examinarlo todo. Retenerlo. Bueno. ¿Cuál es la palabra más importante de ese versículo para razonar? Todo. ¿Sí? Tengo que examinarlo todo. No dice comparta todo, haga todo. Sino examine todo. ¿Y qué es examinar? Pasarlo por el filtro del razonamiento. Entonces, razone todo, solo cójalo bueno. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Sí? Entonces, yo razono y digo. Es malo tomar Coca-Cola todo el día. ¿Sí? A mí me gusta Coca-Cola. ¿Sí? Todo el día. Entonces, yo razono y digo. No, no es bueno. Entonces, retengo lo bueno y decido no tomar o algo así. ¿Sí? Y bueno, de ahí para allá con vicios y con más cosas. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos 20 minutos para hacer preguntas donde yo voy a tratar de aplicar los dos principios de pensamiento que vivimos hoy. Que fue centro de verdad. ¿Sí? Y cómo Dios revela el conocimiento. ¿Sí? Yo sé que los vimos rápido. Ese revela. Hay todo un seminario para llegar a fondo. Pero los vimos un poco rápido. Pero lo que quisiera es que si ustedes tienen alguna pregunta de ciencia o de pensamiento. No la puedan hacer. No sé si yo tenga todas las respuestas. Pero pues vamos a tratar de usar el pensamiento como Dios piensa para ello. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Tenemos 15 minutos ya o 20? No sé. Uy. 15. ¿10? Bueno. Listo. Pregunta. Cris. Bueno. Einstein inicialmente con la Relatividad no entendió que él. Fue cuando Lemaître. Edward Mestre era un científico físico y matemático belga. Sacerdote católico. Entonces Einstein era físico pero no era matemático. ¿Sí? Y habían otros investigando lo mismo. ¿Sí? Entonces era una carrera ver quién publicaba primero. ¿Sí? Porque el que publique primero pues es el que va a ser famoso. Pero Einstein no tenía la matemática todavía. Entonces él propone primero la Relatividad General y luego hace un cambio a la Relatividad Particular. Básicamente lo que propone con la Relatividad General es todo con una constante. O sea, un machete. ¿Sí? Cuando usted tiene una constante y le da un valor a una constante es machete. ¿Sí? Porque no le cuadra la matemática. Pero uno, una persona, él conoció a Lemaître y Lemaître sí entendió la matemática. ¿Sí? Y la desarrolla junto con este. Cuando desarrollan la matemática necesariamente, básicamente, encuentran que a medida que si la velocidad de la luz es la constante, no la, es decir, es la constante universal. Es decir que si yo voy más atrás, si yo miro más lejos el universo, esa luz que me está llegando no es ahora sino de un tiempo pasado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Por ejemplo, Alfa Centauro está a cuatro años luz. Es decir, yo la salgo y la miro y la estoy viendo cómo era hace cuatro años. Porque la luz de ese momento se demora cuatro años en llegar. Entonces, puede ser que Alfa Centauro ya no exista ahorita, pero yo la voy a seguir viendo durante cuatro años porque su luz se demora cuatro años en llegar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo voy más lejos y voy más atrás a diez mil millones de años atrás de distancia, de años luz, estoy viendo el universo cómo fue hace diez mil millones de años. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con la relatividad? O sea, básicamente, si yo voy para atrás y veo más lejos, quiere decir que estoy yendo hacia el tiempo cero. ¿Sí? Entonces, voy para atrás cuando el tiempo era más, o sea, había pasado menos tiempo desde el origen, desde el inicio. ¿Sí? Voy más hacia el pasado. ¿Pero qué pasa si sigo yendo, 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 yendo? Llega un momento en que el tiempo es tan corto, ¿sí? Que el espacio se tiene que empezar a curvar. Eso era teórico, pero gracias a Hubble, a Edwin Hubble, ¿Quién era? Un filósofo ateo y físico, ¿sí? Escribió más de filosofía que de ciencia, ¿sí? Porque, pero Hubble, en el observatorio de Monte Palomar, en California, en esa época no había muchos telescopios. Entonces, tocaba pedir turno para ver en el telescopio. Bueno, todavía no hay tantos, a mí necesitamos muchos, pero ahora hay más que antes. Entonces, tocaba pedir turno. Entonces, él pidió turno y él estaba viendo unas galaxias. Y, básicamente, ¿cómo estudian ellos las galaxias? Por la luz que llega. Entonces, van estudiando la luz, van descomponiendo la luz y van mirando qué química tiene la galaxia. Entonces, él encontró que, pues, estaba haciendo su estudio, hizo su estudio y luego, de un tiempo, le vuelven a dar turno para usar el telescopio para volver a seguir. Entonces, él vuelve a ver sus galaxias y encuentra que las galaxias, toda la luz, se había desplazado hacia el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense en el espectro, ¿sí? Que empezamos en el ultravioleta y vamos al infrarrojo. Entonces, toda la luz que siempre daba la galaxia, ahora estaba todas corridas un poquito más a la derecha del espectro, más hacia el rojo. Entonces, él dijo, uy, no, la embarramos, calibraron mal el telescopio. Entonces, él le vuelven a dar turno y vuelve a pasar y le vuelve a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, dijo, no, no puede ser. Entonces, él concluye que las galaxias se están moviendo. ¿Sí? Porque a medida que nos movemos, nos desplazamos hacia el rojo, ¿sí? Entonces, si las galaxias se están moviendo y todo el universo se está moviendo, se está expandiendo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si vamos para atrás con la relatividad, pues llegó un momento en que todo estaba en un punto comprimido. Toda la materia del universo en un mini, 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 mini punto. Ah, y si lo comprimimos más, llegamos hasta las cuatro leyes fundamentales, fuerzas fundamentales. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el magnetismo y la gravedad. Y si lo descomponemos más, llega un momento en que la gravedad se sale, se suelta, ¿sí? Y entonces así es que empieza el universo. Pero entonces, la relatividad, para responder la pregunta, lo que a la larga ayudó a que la relatividad comprobara que hubo un origen del universo fue la matemática de Lemaitre y fue Hubble. Hubble con que necesariamente el universo expande. Hubble no leyó Hubble, ¿sí? Hubble 8 dice que Dios está extendiendo los cielos, ¿sí? Dios con su mano extiende los cielos día a día, ¿sí? Dios está extendiendo el universo todo el tiempo, ¿sí? Ahí estaba, pero pues Hubble era ateo, no leía la Biblia, ¿sí? Pero ahí dice, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, básicamente, la relatividad sirve para entender que hay un origen. Y que, y entonces abre el campo a lo que se llama la mecánica cuántica, que creo que pues va a ser el futuro de los computadores y el futuro de todo, es predecirlos el comportamiento cuántico, ¿sí? Pero sí, básicamente fue, pues Einstein al principio no creía, creía en un universo eterno, luego empezó a creer en un universo que se creaba y se destruía, o sea, cíclico, pero a la larga la relatividad comprueba que el universo tuvo un origen, ¿sí? Y que pues a la larga va a tener un fin, ¿sí? Que es lo que dice también Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que comprueba básicamente. No fue una intención de él como tal, pero sí lo que Dios le reveló a él sirvió para entender que necesariamente el universo tuvo un origen y hubo un comienzo. Y todo fue desde un punto pequeño. ¿Ok? ¿Listo? Otra pregunta. Tengo diez minutos. Bueno, no tengo aquí bibliografía, pero ahí tengo algunas páginas donde combinan ciencia y fe buenas, ¿sí? Porque también hay varias páginas de ciencia y fe que son, no son centro de verdad, son un extremo, que es, yo creo en Dios, ¿sí? Pero no razono, ¿sí? Entonces esas no se las pongo ahí. Estas son de razonamiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay algunas páginas. Nuestra página es razones.org. Y que está en español y, bueno, también está en inglés, reasons.org. Y, bueno, ahí hay otras, entonces. Hay mucha bibliografía. Ahí afuera tenemos algunos libros de ciencia, ¿sí? Pero en español no hay mucho, ¿sí? O sea, en inglés sobre todo hay hartos. Colombia no es un país científico. Acá la ciencia no es tan importante. Entonces, pues, no tenemos desarrollo científico tan alto como en otros países. Y si no tenemos desarrollo científico en la ciencia sin Dios, pues mucho menos en la ciencia con Dios, ¿sí? Entonces no hay mucho en español. Hay algunas cosas que tenemos. Estamos tratando de traducir y producir material, pero no hay tanto. Entonces, yo la pregunta diría, bueno, ¿cómo así, cierto? Bueno, entonces la primera cosa no es según la Biblia, ¿sí? Eso es según una interpretación de alguien que fue en la Biblia. Vamos a mirar. Esa es una respuesta larga, pero a ver si la puedo hacer en cinco minutos, ¿sí? Bueno, entonces. ¿Se acuerdan que les dije que la ciencia es un dogma? Y la iglesia también, con Darwin. Por eso de Darwin para acá cambió todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la iglesia es un dogma? ¿Sí? Resulta que hay que ir a la historia. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido, pero bueno. El movimiento, John Wycliffe, ¿sí saben quién es John Wycliffe, no? ¿Quién fue, no? Él quiso traducir la Biblia para que la gente tuviera la Biblia. Entonces, John Wycliffe, ¿qué es lo que hace? Él era un lingüista y era el ahijado del presidente de la Cámara de los Lores, de esos que le ponen rulitos, allá en Inglaterra. Entonces, él era el ahijado, era protegido, pero Wycliffe era excepcional. Sí, una persona que manejaba 26 lenguas, excepcional, era maestro en Oxford. Pero Wycliffe quería que, como él sabía latín y también sabía hebreo y griego, entonces pudo leer la Biblia, pero la gente no leía la Biblia. Entonces, Wycliffe al leer la Biblia entiende que la iglesia era una corrupta, ¿sí? La iglesia de Roma es súper corrupta, usaba a Dios para el poder y para ellos mismos. Entonces, pues, ¿qué pasaba al que se enfrentaba? Pues lo mataban, ¿sí? Pero, pues, Wycliffe era el ahijado del presidente de la Cámara de los Lores, ¿sí? Que es como el presidente del Senado, que estaba, la Cámara de los Lores estaba sobre el rey en Inglaterra. Entonces, pues, lo podían proteger, pero no lo podían proteger todo el tiempo. Pero Wycliffe entiende que esta verdad tiene que llegar a la gente. Entonces, él estudia los 16 dialectos ingleses, influenciados en el norte por los teutones y en el sur por los franceses. Los mezcla y hace un idioma que se llama el idioma inglés. Por eso la gramática en inglés es tan loca, porque Wycliffe hizo una mezcla, ¿sí? No es como el español que sí tiene una lógica, ¿sí? Por eso en el cielo se habla español, ¿sí? Que es el idioma más desarrollado, ¿sí? Para el tiempo de Cristo el idioma más desarrollado era el griego, ¿sí? Para el tiempo de ahora es... Si se fuera a escribir la Biblia ahorita, se escribía en español. Bueno, en Nuevo Testamento se escribía en español. Bueno, entonces Wycliffe hace el inglés y traduce la Biblia a ese idioma y alfabetiza a Inglaterra con unos misioneros durante 150 años que llamaron los Lolargos. Y la gente aprende ese idioma, pues era fácil porque estaba dentro de ese idioma su propio dialecto. Haga de cuenta como paisa y pastuso. Y él se inventó el español, el colombiano, digamos, ¿sí? Algo así. Entonces, pues la gente comprendió, aprendió el inglés y conoció la Biblia. Entonces eso hizo un movimiento puritano. Que es, vamos a purificar la iglesia. Es el movimiento puritano. Hay muchísimos predicadores puritanos y libros. Léanlos. Y bueno, vamos a purificar la iglesia. Listo. Pero llega el momento en que es tan difícil purificar la iglesia que el rey se separa de la iglesia de Roma y forma la iglesia de Inglaterra. Así que es la actual iglesia en Glican. Pero, van bien con verdades bíblicas y la embarran en un principio de gobierno. No fueron a la clase de gobierno, de principios de gobierno. Y dicen, bueno, ahora el que vive en Inglaterra tiene que ser de la iglesia de Inglaterra. Eso no es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque a Dios, Dios piensa, Dios actúa internamente hacia lo externo. No me pueden obligar a tener una creencia. ¿Sí? Yo no puedo, yo no puedo, yo no, si mi vecino es satanista, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Lo único que puedo hacer es orar. ¿Sí? Pero no puedo prohibirle que sea satanista. Lo, ahora, que si su satanismo pone en vida la vida de sus hijos, pone en peligro la vida de sus hijos, puedo actuar. Porque está la vida. ¿Sí? Pero no puedo obligarlo a ser evangélico. ¿Sí? Eso es un principio bíblico. ¿Sí? El principio bíblico es la libertad religiosa. Ese es el principio bíblico. Entonces, el rey obliga a los de Inglaterra a que sean de la iglesia de Inglaterra. O si no, usted no puede comprar, vender y se tiene que ir de Inglaterra. Fue lo mismo que pasó aquí con Rafael Núñez, donde nos quitó libertad. Cuando en la Constitución de 1886, llegue y dice, aquí solo usted puede comprar y vender presentando la fe de bautismo. Y eso fue hasta ahorita, hasta hace 30 años que todavía se exigía la fe de bautismo. Entonces, todo el mundo era católico porque, pues, hay que comprar y vender. ¿Sí? Pero no había algo interno. Y eso es lo que causó a los católicos no practicantes o católicos no maniales. Es decir, católicos que van a primeras comuniones a beber y a entierros. ¿Sí? Eso es católicos. Y no había algo interno. Entonces, eso hizo el rey cuando se separa. Y hasta que empiezan inclusive a perseguir a la propia gente que quería vivir con la Biblia. Prohíben la Biblia. ¿Sí? Luego a la larga, William Tindle traduce la Biblia. Ya no como Wycliffe, que Wycliffe la tradujo en latín, sino desde el hebreo y el griego. Y entonces la gente empieza a, pues, a traficar la Biblia. Hasta que el rey aprobara la Biblia. Pero, la estructura de la iglesia de Inglaterra era el rey la cabeza y tiene el arzobispo de Canterbury y cuatro arzobispos de Inglaterra. Que son el de Gales, el de Inglaterra, el de Escocia y el de Irlanda. Las cuatro naciones que conforman la Gran Bretaña. El arzobispo de Irlanda era James Usher. ¿Sí? Entonces James Usher no fue arzobispo de Canterbury, pero era el de, o sea, era la junta directiva de la iglesia. Pero el tipo James Usher era un inteligentísimo. Entonces él hace un libro, entonces empieza la pelea. No, esos de Inglaterra son una secta, esos no son la verdadera iglesia. La verdadera iglesia somos Roma, porque la iglesia no se llamaban católicos. Se llaman católicos después del Sigma, cuando los ortodoxos se separan en el año 1100. Mil y pico, me olvido la fecha. Pero después del año 1000, ellos eran la iglesia Roma. Entonces decían, no, la iglesia Roma es la verdadera porque Pedro, no sé qué, y Pedro estaba en Roma y ya todo. Somos la verdadera nosotros. Entonces Usher necesitaba algo para decir que la verdadera iglesia era la iglesia. ¿Qué hace Usher? Usher dice, bueno, vamos a ver un libro. Es un libro que se llama Los Anales del Mundo. Se consigue su mamotreto de 950 hojas, por ahí lo tenemos. ¿Por qué?